Ah, eh, oh, uy, qué onda mis rubies, cómo están, espero que muy bien. El día de hoy les tengo una creepypasta de... Danny. ¿Qué? ¿Pensaban que era de FnatiBlor? Pues, no. Así que tranquilos que después saco esa parte. Por ahora le agradezco a mi amiga Danny, que me ayudó con algunas imágenes, que ella sí es artista no como otros que tengo en casa. Bueno sin más que decir y sin demoras empecemos. Era un día normal yo estaba navegando por Youtube, buscando vídeos para entretenerme ya que estaba aburrido, decidí ver vídeos Gacha Life, vídeos de terror, veía series y todo eso, así que decidí buscar, glitches de terror de Gacha Life y encontré algunos glitches, pero el que más me salía era uno que se llamaba Gina, y había otras como The Kenurselug los ojos que se convierten rosas y salen los characetes que dicen. Ah, y eso me entretuvo hasta que vi uno que nunca he visto que se llamaba el glitch de la sangre, yo pensaba que era lo mismo pero el nombre es muy original así que decidí entrar, cuando comenzó el vídeo todo estaba de color verde pero no salió nada, pero de la nada todo se puso negro y me salió un anuncio. El anuncio era raro había una chica diciendo no lo hagas aras que la persona se suicide hazlo por el bien de las Bahamas, y se cerró el anuncio, pensé que era una película de terror, pero era muy raro que esa muchacha apareciera me recordaba a la mujer del anuncio más largo que observaba lo que hacías y como que las Bahamas se vivía en México. Hasta que de la nada en el vídeo aparecieron un montón de letras de color rojo, menos mal estaba el fondo negro porque si no no entendería las letras, pero lo más raro era que nadie estaba narrando, ni siquiera había música, el canal era bastante raro. Solo tenía 3490 suscriptores pero la foto de perfil, portada y el nombre del usuario eran muy raros, la portada era un hombre con máscara que si no mal recuerdo se parece a la máscara de la creepypasta Habitación Cero Abandonado por Disney 2. Y la portada era la misma del vídeo del usuario 6x3 o sea 3x6. Y el nombre era, Mik Mik, ese nombre me parecía muy conocido, si es el de Five Nights atre a Sur Island. Él tenía solo 5 vídeos y el más reciente era el que estaba viendo. Así que decidí continuar el vídeo y decía lo siguiente. Hola bienvenidos a Mik Mik, ¿saben alguna vez te has preguntado si hay un final en Gacha Life? Ya sé que Gacha Life aunque sea un juego solo es para hacer interacciones y cosas así pero nadie sabe si en Life hay un final o lugar secreto. Pues te enseñaré cómo acceder ahí, pero de la nada se me cerró Youtube porque estaban haciendo una actualización, así que decidí ir con mi amiga Gachatuber a hablarle sobre ese glitch, era nada más que Daniela, hablamos bastante y me dijo que si lo vio que va a hacer un vídeo sobre eso. Entonces me emocioné porque ella iba a hacer un vídeo de terror, hasta que mientras ella subía el vídeo, hablaba con Love Kawaii pero nunca me respondía, solo me dijo una cosa y es, no puedo hablar ahora tengo que ayudar a Dani, solo cuídate amor, después de decirme eso me confundí ya que en ningún momento Dani estaba en problemas o bueno hasta ahora. Así que decidí ir a Youtube y vi que la actualización acabó pero no le di importancia, así que fui a ver si ya subió vídeo Dani y si lo hizo y vi su vídeo, el vídeo empezaba muy normal, el log de ella decía que iban a hacer el reto del glitch de la sangre, que hasta ahora no puedo dejar de pensar en ese glitch. El vídeo comenzaba normal, ella hacía dos pasos para hacer el glitch, lo que vi era que ella iba a Life e iba al lugar donde estaba así todo tipo Halloween donde estaban Phantom y esos, hasta que fue a donde estaba ese cancel negro o lo que sea, con cruces ahí le pico seis veces y después ella dijo en voz baja tres veces lo siguiente, quiero ir al final de Gacha Life. Después de eso no pasó nada, todo parecía normal hasta que de repente de la nada el vídeo se puso negro y todo fue una broma de ella para asustar. Yo me mataba de la risa al ver los chistes que ella hacía cuando hacía el reto a mí, me gustaba los chistes que hacía pero me dio más risa cuando me asuste porque pensaba que iba a pasar algo. Pero algo pasó. Mientras iba a ver el gran final de ella, viendo que no hay un final de Gacha Life y lo hizo de noche porque el vídeo lo decía, pero que si se hacía de día pasaba algo que no quisiera que pase y ella lo hizo de noche. Ella iba a desmintir ese tal glitch de la sangre. De repente acabo el vídeo y grite no o o o o o si ya estaba a punto de terminar y me enoje bastante pero aún así espere, pensaba que el vídeo era muy largo para su celular. Así que decidí ver rápidamente si había subido otro vídeo terminando el primero. Pero me apareció una notificación, era ella haciendo un directo que se llamaba Never, que significa nunca, yo no lo podía creer ella haciendo un directo, pero a ella no le deja descargar aplicaciones para directos y si ya no tenía computadora como es que lo puede hacer, Entonces fui a ver ese directo y vi como el log de Dani empezaba a moverse y tenía cara de preocupación y después empieza a llorar con su teléfono pero vi que estaba ensangrentada y, yo estaba confundido pero antes de que pensara en algo, apareció de nuevo el log de Dani, pero más ensangrentada con un cuchillo con sangre y escuche una voz que decía, no me arrepiento de nada ese glitch, me hizo saber que todo aquí es una amenaza así que, mataré a todos lo que conozco jajajaja. Y me di cuenta que el glitch era un ritual, rápidamente busqué el canal y si seguía, pero el video fue eliminado por la copa, y por infligir las normas de Youtube pero el canal seguía. Dani estaba matando a sus amigos a todos, incluso a los que ella conocía, incluyendo a el que le gustaba a Noa, y dije que... ¿Por qué lo mata si era su senpai que no se supone que le gustaba a Noa? Pero de la nada el log de Dani apareció encerrada en un cuarto a punto de suicidarse y aparece el log kawaii a ayudarla y va a tranquilizarla, y me dije con razón, me dijo que la iba a ayudar, ¿Acaso el ritual la endemonio le dio trastorno mental? Esa pregunta desapareció, Kaundo vi que Dani empieza a llorar arrepintiéndose, así que log kawaii tranquilizó a Dani, y empezaron a sentirse mejor así que... Ella estaba a punto de acabar el directo, pero ni así de la nada, alguien derrumba la puerta, y dos personas con máscaras negras y todo cuerpo negro, empezaron a atacar a Lop y a Dani, Dani le clavó el cuchillo a uno de ellos y dije, vamos vamos mejor iré a ayudarlas, pero escuche la voz de Dani en el directo diciendo, ¿Pero qué? Y dije que... El que recibió el impacto había salpicado sangre, pero aún así no moría, pero era sangre muy rara, era como amarilla, pero era roja. Hasta que terminaron secuestrando a Dani y a Lop. Yo oí que no... Hasta que decidí rápidamente fui a mi radio, y en las noticias dijeron que dos muchacas habían sido secuestradas por dos hombres con máscaras negras. No se saben quiénes son y nunca se encontraron ni los cadáveres. Después de oír eso fui corriendo a puro flash a la casa de Dani y yo, pero sus madres dijeron que había sido secuestradas por personas, lo más raro es que no se robaron nada solo a secuestrarlas y los teléfonos estaban derretidos con lava por extraña razón. Ya no sabía qué hacer. Me deprimí bastante porque una amiga de mi amor y yo habían desaparecido para siempre. Y ya nunca quise ver vídeos gacha live, y siempre reporto a las y los gachatubers que hacen vídeos de terror de glitches. Y ahora tengo preguntas como, ¿Por qué el anuncio decía que se iba a suicidar si fue secuestrada? ¿Por qué ese canal? ¿Por qué el nombre Never? Y lo que más me pregunto. ¿Quiénes eran esos hombres con máscaras negras? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.